Trigueros ha vivido intensamente su romería en honor a San José Obrero. Desde hace días el barrio de Triana del municipio se ha vestido de fiesta con los actos y verbenas que han venido desarrollándose en torno a esta querida devoción del municipio. Un día de alegría, de emoción, de alegría, de color, de un día también genial, una temperatura también ideal y el pueblo tiene ganas de romería, que también descargar un poco del trabajo y las cosas y a disfrutarla. En la tarde del pasado viernes se iniciaba el camino desde la capilla de San José donde entre vivas y emoción se colocaba el sinpecado del santo en la carreta que lo portaría hasta el recinto romero. Hemos vivido prácticamente 15 días entre el traslado, verbena de aquí del barrio de Triana que ha tenido mucha participación del resto del pueblo de Trigueros, donde se han acercado todos los vecinos y vecinas y ahora fíjate la alegría con la que estamos dispuestos a vivir esta tarde de camino hasta la ermita. Previamente, entre gran ambiente festivo, la comitiva transcurrió por las principales calles de la localidad pasando por el ayuntamiento, la parroquia o la capilla de San Antonio Abad. Muchísimas ganas y mucha ilusión, como Triguero lo siempre sabe hacer en sus fiestas, que le gusta celebrar en la calle y participar y aquí estamos expectantes, ganas de arrancar la comitiva y hacer el desfile por el municipio y arrancar el camino. En la comitiva, compuesta por caballistas y carretas, se encontraban el alcalde del municipio, Vidal Blanco, junto a los concejales de Cultura y Festejos, Benito Condi Gracia Vaquero, quienes acompañaron a pie al emocionado hermano mayor 2024 por las calles de Trigueros. Hoy es un día de mucha emoción, muchos nervios y nada, disfrutaba. Un intenso fin de semana familiar y de buen ambiente que retornó sin pecado a la capilla en la noche del domingo, donde se sucedió el cambio de hermano mayor.